Realmente estamos muy contentos y también muy motivados por estos 30 años que en un primer momento lo intentamos vivir como una fecha más porque se da en un contexto de nuestra Argentina con muchísimos desafíos, también en un contexto muy promisorio, los 40 años de democracia, y nos encontramos en un momento que la educación pública se debate en situaciones difíciles. En ese contexto es que cumplimos nuestros primeros 30 años y estamos pensando un encuentro donde se pueda reunir quienes dimos aquellos primeros pasos hace 30 años atrás y donde la Universidad Nacional de Río Cuarto también encaraba un proceso que a mi entender significó un camino diferente a lo que se había venido transitando. Pensamos en convocar a quienes estuvieron en aquel momento, también pensamos además en reflexionar de forma conjunta sobre los 30 años de la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, este trayecto de radio pública aquí en nuestra región sur de la provincia de Córdoba y fundamentalmente también tomarnos un ratito y reconocer a quienes han transitado, que es muchísima gente por aquí por la radio de la Universidad, pero en particular nos vamos a detener en aquellas personas que tienen el vínculo laboral con la Universidad Nacional de Río Cuarto o lo han tenido. En este marco es que habrá un momento de reconocimiento también para esas personas y por supuesto compartir en una jornada que tendrá programación especial desde bien temprano. La radio de la universidad está desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche con programación en vivo. Así que será una jornada donde iremos reflexionando, compartiendo distintos diálogos con personas de los más diferentes ámbitos, desde la ciencia, el deporte, la cultura, el quehacer social. Nosotros intentamos permanentemente tener un contenido muy vinculado con la región y muy vinculado con las barriadas de nuestro Río Cuarto, los territorios, como se lo denomina en las ciencias sociales por estos tiempos y es que pensamos contar con muchísimas voces también en esa jornada. Y desde ese momento de surgimiento, de fundación de la radio, ¿cómo ha ido creciendo a lo largo de estos 30 años? Hemos ido creciendo, ha pasado el tiempo y también se han sumado múltiples voces, ¿no? Desde las voces estudiantiles que han estado siempre en la programación de la radio de la universidad con las sucesivas conducciones que van teniendo los ámbitos gremiales estudiantiles como también las voces de las distintas organizaciones. En particular, tenemos en este momento también sosteniendo espacios docentes de la universidad con muchísimos años de trabajo aquí en la 97.7, el profe Hugo Aguilar con su crimen del siglo de cada fin de semana, lo sintetizo en él pero es un equipo de trabajo. También la gente del programa educativo adultos mayores con dos espacios, dos talleres de radio que tienen su lugar aquí en la 97.7, la asociación gremial docente, personas graduadas también que han tomado un espacio los miércoles a la noche con que da mucho por decir. Y también en este 2023 hemos sumado podcast que tiene que ver con los cuidados de salud, podcast que tiene que ver con las maternidades y podcast que tiene que ver con el Julián Aguirre, el conservatorio de música que también tiene su lugar aquí en la programación de la 97.7 y las múltiples voces que a cada rato estamos en la cobertura permanente, por supuesto.